Ya no quiero tus besos porque ya no te amo Pa' que sepa ahora si estoy enamorado de otra mujer Que me llena de placer, por eso no te quiero ver O se te olvida que me hiciste mucho daño Todo fue mentira durante tantos años No vengas suplicándome más querer O se te olvida cuánto te amé Ahora vete, que ya no quiero verte Porque yo, no pago un plato roto de nadie No volveré, no volveré, ahora te toco perder Quien te amarán, te besarán, estoy amando a otra mujer No volveré, no volveré, es que ya no quiero verte nunca más Y tú sabrás, estoy amando a otra mujer Mira lo que te pasó por loca Es que tus caricias no me provocan Y no me importa lo que diga la gente Ojo por ojo y diente por diente Chonkang, que ya no estés mamacita Chonkang, pero este amor ya no te toca Es que no quiero ni un pasito de tu linda boca Ahora vete, que ya no quiero verte No volveré, porque yo, no volveré, no volveré No volveré, no volveré, ahora te toco perder Quien te amarán, te besarán, estoy amando a otra mujer No volveré, no volveré, es que ya no quiero verte nunca más Si tú sabrás, si tú sabrás, estoy amando a otra mujer Tú quieres estar conmigo Tú quieres estar conmigo No quiero más nada contigo Me consigue tu camino No volveré, volveré, ahora te toco perder Quien te amarán, estoy amando a otra mujer No volveré, no volveré, ahora te toco perder Quien te amarán, te besarán, estoy amando a otra mujer No volveré, no volveré, es que ya no quiero verte nunca más Si tú sabrás, estoy amando a otra mujer Tú quieres estar conmigo No quiero más nada contigo Me consigue tu camino Estoy amando a otra mujer Tú quieres estar conmigo No quiero más nada contigo Me consigue tu camino Estoy amando a otra mujer Tú romántico es siempre, mami Shakai El Genio D. G. K. por la compañía Y Frank Paul La Corporación Porque tú sabes que yo No volveré No volveré No volveré No volveré Mi ser atorgido Estar conmigo Tear conmigo Gracias.